...el carro en total, en la época de la construcción el carro no era, no, sí, y ahora ya se veía que el carro en total, como si el Estado hubiese estado terminado, no hubiese estado terminada. Bueno, listo, pasamos al próximo punto, que es el tema de su informe sobre los juicios que está en este momento. No, no, no. No, simplemente una discusión por el tema del mercado. No, 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 no. En mi caso, hay una visión más importante de la historia del producto. El término monetario, al valor que lo lleve, se enamoró de lo que le hace a expresar, y la visión más importante de la transición del gobierno. Muchachos, tienen que admitir, y que saben que se lo dio a los codos, como lo que venimos encontrando en el último tiempo, y se equivocaron mal por la visión del grupo no les hagan, ¿sí? Esto lo hemos comentado varias veces. el tema es, vamos a sacar en todos esto adelante, estoy totalmente de acuerdo y los apoyo en relación al tema del gobierno de la ciudad, etc. No podemos tener la idea de decir, ¡ah! La verdad es que la decisión es esa. Me parece, de algunos que tienen poder, no lo veo acá, difícil, me parece que son cosas, digamos, internacionales, pero cuando viene la gravedad de la cara, como dije antes, el tema de la quimbra, salen como ramas del tirante, como yo lo veo. ¿Sí? Entonces, digo, pues yo mismo con la verdad es relativa, y ahí, normalmente, ¿sí? Y la verdad es relativa, son, esta condición de relativa se equivocó muy mal en la elección de los gobiernos y no hay mal en el proceso de ser directa y la verdad es un llamado concursos por la comunicación de algunos amigos socios que reconocieron la política y se ve que hoy en día hay un periodo compromiso con algunos análisis que se hacen relaciones en el sentido de la gente, o por ejemplo, a veces pasa o pasa y son los análisis casualmente del preparo económico que tiene que tener porque a este tipo, capaz que se va a analizar o puede ser algo, directamente no llegaba a ir a todo que se está en el proyecto técnico. Entonces, nos equivocamos. Ustedes tienen una buena voluntad, son honorables, y hemos venido conversando durante el tiempo, todos ustedes tienen una buena voluntad para atendernos y para tratar de todo lo que se hagan, pero bueno, para tratar de hacer una trata mejor y acá no se metamos mal ahora, muchachos, los otros, no agarramos, vengan a dar a reír, porque si nos dejamos de una denuncia pública acá que está de vuelta por ahí y acá estamos esperando, che, se olvidaron de la escuela pública, che, los libros, todos los medios que existan para que tengamos el elefante a blanco ahora tres años parados como está San Sebastián acá al lado. Entonces vuelvo a venir a ver, ¿qué es que son de Atlanta? Yo con esta gente los estoy criticando en este momento porque se hicieron una gran cagada con la versión de Lugones, pero también me he podido sentir a conversar. Entonces, muchachos, a ver, dejemos los intereses personales, algunos quieren la banda presidencial, está bien, pero algunos queremos la banda presidencial. Entonces, muchachos, se buscaron que sirva como experiencia y lo hablamos, ya lo hablamos varias veces con Gabriel, que en esta etapa de renegociación que se está haciendo de nueva elección, no volvamos a meter la pata, ¿sí? No nos dejemos llevar por consejos de socios amigos, ¿sí? Sino que nos dejemos llevarnos por consejos de socios profesionales. Y si no nos tenemos, ¿cuál es lo que tenemos? Acá no tenemos a, qué sé yo, no sé, un biológico marino. ¿Sí? Sacamos a contratarlo, como contratamos a veces a Ecuador, que no va a transferrar. Nada más, y usted, vos sabés, Gabriel, que lo digo para mejor. Gracias. Así me va a dar, así me. Hola, a mí me parece que decir que se confundieron, o que se mandaron una cagada, con el diario de Tune, es fácil, cuando estaban poniendo el techo, estábamos todos saltando en una pata, nadie preguntaba a Duones, o quién era, no había nada ahí al lado, no había un diario de ruido, lleno de ratas, y ahora tenemos un diario por la mitad, y nos le den 20 palos, y encima hicimos un montón de obras, con lo que fuimos cobrando, de la nada, si no había nada. ¿Qué había? Había otro país también, había un país que, había inversiones, había otras cosas, y hoy estamos en otra realidad, otra realidad del país, otra realidad del mundo, otra realidad de la afro. ¿No? Entonces, miremos, la foto actual, la foto anterior, es fácil decir que son boludos. ¡Qué bien! ¿No deben 20 palos, el banco está desesperado, por ver cómo reactiva la obra? Mirá, yo iría a hacer marcha, como hicimos para reemplar la sede, entiendo la postura, para la comisión directiva, de enfrentarse con este gobierno, porque enfrentar con este gobierno, es el gobierno nacional, el provincial, el Banco de Nación, todos los poderes, hoy en día, son más poderosos que antes. ¿Está bien? Entonces, lo compré, no llegué a cortar calles, como las cortamos, para recuperar el metro. ¿Por qué? Creo que acá todos sabemos, que para recuperar la sede, tenemos que hacer marcha, cortar corriente, y pusimos huevo, ¿no? Pusimos mucho huevo. Luna Avellaneda, no la recuperó, porque nosotros la recuperamos. La recuperamos, y ahora, está vivo, estaba muerto, es que un asco, ahora está vivo, y Selena estaba muerto, íbamos con Ignacio, que hacía el programa, para ir a pintar, para ir a la tierra de judía, tenemos un club que vive, ahí fallas, ahí fallas, ¿cómo qué ha hecho? Decimos que, que se mandaron a la gala, de algo que no existía. Había un tipo con un proyecto, a decir, que pone plata, que consigue un crédito, y que la gente se generó, ¿cuántos proyectos le presentan, va a ser un microcalo al lado? ¿200? ¿O fue el primer loco que vino, y que yo consigo la ida? Se hizo negocios, se hizo un garra, todo. Ahora, es fácil decirlo. Ahora, si es que yo no sé en la ida, ¿qué pasaba? Si es así, somos atlanta, cuando íbamos a hacer, el reservorio, ¿qué pasó? Se cayó el país, vino el pelotudo de barra, hizo pieza, sacaba fotos, estábamos todos contentos, íbamos a tener la cancha de cemento, y no pasó nada. Siempre nos pasa algo, pero hay que seguir luchando. Así conseguimos la sede, así la abrimos, ahora hay luz, hay chicos jugando, en Serena las canchas están buenas, hay una cancha de fútbol de salón, se hicieron un montón de cosas, falla siempre, falla. Muchachos, somos un club, como decía el compañero acá, que tiene 112 años, digo que se mantiene muy bien, pero es verdad, tenemos 112 años, y nos peleamos entre los que conocemos de toda la vida, más allá de las posturas diferentes, en cuestiones estratégicas como estas, nos tenemos que poner de acuerdo, no mandar cartas, que uno no hace con traernos problemas, y acá hay que seguir, yo iría a cortar la calle mañana, porque la resta no sacó los terrenos agarrados, yo solo iría a cortarla, pero entiendo la postura de los compañeros, lo entiendo, a mí me gustaría una postura más vehemente, porque si no están debiendo plata, si le queremos pedir los terrenos de abajo, que ya lo deben tener vendido, que nos ameniten la pileta, vamos a meter la presión, muchachos, no están debiendo, no es de palo, a ver, está en la pileta, si entran plata al club por otro lado, usemos políticamente eso, como una idea, lo quiero, y bueno, esto es, es lo, mi parecer, espero que podamos resolver, las cuestiones como una familia, que somos, o las diferencias que hay, entendamos que es otro mundo, otro país, otra AFA, una AFA, que es para cuatro clubes, cinco a más, es para los poderosos, León Colbó que en un momento, le dijo juegue en un cuadrangular, que nosotros los chicos, nos juntamos todos, hacemos un campeonato, y si lo tenemos a hacer ahora, hagamos el borde, si hace 30 años, no jugamos un cuadrangular, no importa un carajo, un cuadrangular grande, yo quiero ver a Atlanta cada vez más grande, Atlanta cada vez mejor, el fútbol, ganar, perder, las en primera, las en la vez, pero Atlanta está siempre, la bandera de nuestro barrio, nos identifica, entendamos eso, en casa nos peleamos, nos cagamos palos, todos, pero de la puerta para afuera, somos todos, aplausos, aplausos, bien, 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 bien,